Un 14 de marzo de 1912 nacía Mariano Mangano, presidente entre los años 60 y 70, visionario, pionero, constructor de sueños imposibles, el arquitecto que nos catapultó internacionalmente. Su historia fue lucha e inteligencia. Pensó, pensó en los hombres, pensó en darle pujanza a las inferiores, pensó en un revolucionario total, pensó el Country Club de Citibel, pensó la revolución, rompimos la hegemonía de los poderosos, Metropolitano 67, tres Copas Libertadores seguidas, Interamericana, Estudiantes, es revolución. La más grande gesta, Copa Intercontinental en Inglaterra. ¡Quieres centro! ¡Carga Mario! ¡Cabezazo! ¡No! Gracias Mariano Mangano, estés donde estés, que tengas un muy feliz cumpleaños. ¡Gracias Raúl! ¡Gracias! Gracias por ver el video